¿Cómo se hace cine en Colombia o en cualquier parte? El cine siempre tiene sus complicaciones, pero no tanto técnicas como creativas. El lenguaje del cine es un lenguaje bastante sencillo. Yo creo que es más fácil aprender a rodar que aprender a escribir, porque los elementos del lenguaje cinematográfico son bastante sencillos, no necesitan una gran preparación y gran estudio. Lo que es difícil en el cine es tener ideas que sean buenas para llevar al cine, igual que en la literatura. O sea, cualquiera puede escribir. De hecho, usamos las mismas palabras y las mismas letras que García Márquez, pero no tenemos las mismas ideas. Entonces, la esencia de hacer cine es la misma que hacer literatura, pintura y es tener cosas que decir. Y eso es difícil. Eso es difícil porque normalmente el artista debe ser como una esponja que chupa la realidad y que intenta transformar un poco esa realidad con su obra. Esa es un poco la función que tiene el artista y para eso uno tiene que tener definido un rumbo, definido una mecánica. Y ese rumbo y esa mecánica generalmente se deciden por las experiencias de vida que uno ha tenido y también por las lecturas que ha tenido. La lectura es una fuente de inspiración y de creatividad y de construcción de mundos muy importante. Entonces, yo creo que las dificultades de hacer cine en todos estos años han sido más de aquí que de aquí. Cuando hay buenas ideas, siempre aparecerán productores o inversionistas que estén interesados porque si la idea es buena, pues la película tendrá público, hará dinero o ganará premios, en fin. Entonces, siempre los cineastas nos escudamos un poco en las dificultades que se generan por la falta de dinero. Pero, finalmente, si uno se esfuerza y busca en la realidad o en la ficción también, uno puede ser también hacer ciencia ficción o hacer películas de cualquier tipo. Si uno se esfuerza, seguramente va a encontrar. Lo que no es probable es que con poco esfuerzo salgan buenas ideas. Es cierto. Maestro, una pregunta. En un país como el nuestro, que viene atravesando desde hace más de cinco años un conflicto armado muy crudo, muy intenso. Esta puerta es de que todo cambie. Obviamente no de un momento a otro de manera bruta, pero si hay una especie de puerta que se ha entreabierto. Usted, que es una persona que siempre creyó en el cambio, que de hecho a la muy temprana se unió a un movimiento guerrillero buscando, persiguiendo un fin de cambiar las cosas a través de otros métodos muy radicales. Este tipo de agentes sociales que cambian, que ponen a reflexionar, que son como una especie de bofetada que se le da muchas veces a las personas, a la sociedad. Entre ellos el cine. ¿Cómo ves la importancia del cine como generador o como cambio social aquí en Colombia, o lo que se ha hecho en Colombia, o lo que se ha hecho en general en Latinoamérica? ¿Cree que eso sí tiene ese enfoque, sí se puede dar, o sencillamente una película no puede cambiar el mundo? Sí, bueno, yo creo que una película no puede cambiar el mundo, pero sí puede ayudar a generar reflexiones que ayuden a cambiar a la gente y esa gente va a cambiar el mundo. O sea, los grandes movimientos sociales producen grandes hombres, pero los grandes hombres por sí solos no producen grandes movimientos sociales. se necesitan unas condiciones, unas condiciones subjetivas para que las cosas cambien. Yo, como bien decías, en mi juventud, por ejemplo, pensé que uno podía cambiar las cosas de un día para otro, porque yo soy de una generación que creció con ideas muy románticas, de pensar que sí, nos vamos al monte y vamos a cambiar este país. En mi caso no funcionó, en el caso del EPL, del ELN, de las FARC, no ha funcionado. Han generado cosas positivas y negativas. O sea, yo creo que el país, ahora en este momento en que se ha abierto la posibilidad de una negociación, va a estar en posibilidad de hacer un montón de cambios que se han aplazado, yo creo que justamente con el pretexto de combatir a la guerrilla se han aplazado cambios importantes, se han recortado derechos, o sea, y pues yo espero que la paz que se está buscando sea una paz bien trabajada, bien dura, bien costosa, porque yo no creo en las cosas baratas, lo barato sale caro, entonces no creo que una paz ahí hecha con pañitos de agua tibia sea duradera. Y tengo muchas esperanzas en que el proceso vaya bien y que seamos conscientes de que la existencia de la guerrilla no fue una casualidad ni fue el capricho de nadie, sino que es el resultado de un país muy injusto donde alguna gente tuvo la valentía de rebelarse y bueno, después se perdieron un poco en el camino, pasaron cosas, pero hay que ver el lado positivo de todo esto, o sea, finalmente si se hace el proceso de paz probablemente el país va a salir ganando mucho. Y en ese proceso pues yo sí creo que, no el cine solo, pero toda la cultura va a jugar un papel muy importante, porque gran parte de los problemas de este país vienen de grandes defectos en nuestra educación cultural. O sea, somos un país donde la intolerancia, el rencor, la venganza han sido muy estimulados desde que somos niños a través de una cultura muy agresiva y muy oculto a la violencia que ha dado los frutos que ha dado. Y yo creo que la herramienta para modificar ese comportamiento es en general la cultura, y no solo la cultura, el arte, porque el arte y la cultura son familiares pero no son lo mismo. El arte es muy importante, o sea, que la gente aprenda a amar la belleza, a ser sensible frente a las emociones, que aprenda a manejar y a controlar sus emociones es muy importante para que la paz que seguramente se consiga haciendo, firmando unos papeles, se vuelva una paz de verdad en la vida cotidiana y en la vida diaria del país. Claro, ese acercamiento del arte o de la cultura en general del que usted habla, hay eventos un poco, hay festival que se vienen, traen a muchos escritores, noveles, directores de cine, teatro, etc. Tienden también a hacer al tiempo, así como es un espacio de encuentro, también un espacio como de segregación, incluso porque no todo el mundo puede estar asistida a este tipo de eventos. Obvio, por las condiciones económicas, por incluso por la geográfica, por ejemplo, pasarse a estos sitios como este. ¿Cómo usted ve eso? O sea, esos intentos que se ven por traer la cultura, por traer encuentros culturales, pero que al tiempo no abarcan o no son completamente, que satisfagan como que esas necesidades de poder acercar a la realidad, a la verdad de la sociedad o a la verdad de la comunidad, a estos espacios, a este tipo de personas, o a esta sensibilidad? Pues es que el proceso de cambios en la cultura de un país y de educación de la gente, pues tiene etapas y procesos diferentes. Eventos como el High Festival, pues son realmente para gente privilegiada que puede venir a estos encuentros y a los conversatorios, pero la gente que va a esos conversatorios va a seguramente plantar semilla de lo que aprendió en otra gente que conoce. O sea, el proceso de un cambio cultural es acumulativo, es gradual. Hay cosas que uno piensa que no van a impactar mucho y, efectivamente, una sola cosa no impacta mucho porque eso es como cuando uno está aprendiendo un deporte. Por ejemplo, yo juego al tenis, entonces yo me acuerdo al principio no le daba la bola, después le daba muy poquito, después no la podía dirigir, después no me salió al revés. Pero cada día, cada día, igual en el fútbol, igual en cualquier deporte, hay una progresión casi imperceptible y de repente, al año de estar haciendo los trabajos que te indica el entrenador y eso, al año estás jugando muy bien. La cultura es igual, o sea, el High Festival, el Festival de Arte, el de cine, la lectura, los encuentros con gente popular que maneja proyectos culturales, todas esas cosas acumuladas van a generar un gran cambio. Y, pues, mientras tanto, debemos alegrarnos que existan cosas aunque sean un poco exclusivas porque la gente que participa en estos eventos va a regar después su conocimiento y todo eso es muy positivo. Porque, claro, un evento como el High no puede ser muy masivo porque, pues, creo que no hay los recursos pero tampoco es el tipo de evento que le interese, no sé, a sectores de la población que no han leído o no tienen el interés por conocer a los autores que vienen, pero, insisto, eso gradualmente va a cambiar. Escribiéndonos un poco sobre el cine colombiano. El cine colombiano ha tenido una mutación o una evolución a lo largo del tiempo. Pues desde lo que era cuando usted inició como cine hasta lo que es ahora. Digamos que se ha colocado un poco el cine colombiano o ha subido tanto de nivel en este momento. O sea, como que podríamos preguntarnos si aún podemos, o sea, cada película que sale o como se pasaba antes o como lo veía yo, pues cada película nueva que salía se aplaudía por el simple hecho de que se produjo o salió una película de Colombia, que era algo complicado. ¿Usted cree que estamos en un punto en el que, aunque salga una película, es imprescindible como que prepararla, analizarla muy bien en contexto, ver si realmente es una pieza, o sencillamente como salió nuevamente el cine colombiano, y el esfuerzo que eso conlleva, hay que aplaudirla, hay que defenderla, o hay que criticarla más a más que a más. Hacer una película es tan complejo y tan difícil que yo creo que el solo hecho de terminarla y poderla estrenar merece el aplauso de la gente. Pero efectivamente yo creo que hay que defender nuestro cine y ser críticos al mismo tiempo, aplaudirlas por haber sido capaces de hacer una obra que a veces no se lee bien en la primera mirada, pero que tal vez con el tiempo pueda ser más interesante lo que ha sido en ese primer momento. Pero de todos modos, independientemente del resultado, es un logro para el país que haya una película más. Ahora, yo básicamente pienso que existen dos formas de hacer cine. El cine que se hace por encargo para hacer dinero exclusivamente, que también debe existir y que también debe aplaudirse. Y el cine, verdaderamente independiente, el cine de autor, el cine que se hace con el corazón, y ese cine es el que yo pienso que hay que privilegiar, porque es el que habla de nuestro país y de nosotros mismos, y que es digno de admiración, porque todos los cineastas sabemos que el público va a preferir una comedia divertida, y sin embargo, a sabiendas de que va a tener más éxito la comedia, la mayoría de los cineastas colombianos prefieren hacer obras dramáticas que hablan de la realidad, que hablan del país, que hablan de nuestro pueblo. Y entonces, a veces uno hace las películas a sabiendas que no van a tener éxito, pero dice, yo quiero decir esto y quiero sentar mi posición y quiero que la gente reflexione sobre estos temas, y termina haciendo películas de violencia y narcotráfico. La gente se queja y dice, no, siempre los cineastas colombianos están haciendo películas de violencia y narcotráfico. ¿Qué quiere el público que hagamos si el país es así? O sea, es que para poder de verdad uno hacer películas sobre la vida feliz y eso, hay que esperar a que el país cambie. Pero mientras tanto, pues no es justo que se le pida a los cineastas, que generalmente son gente muy sensible a los problemas de la sociedad, que cierre los ojos y empiece a hablar de otras cosas. ¿Cómo ir puliendo la herida hasta que vaya a desaparecer? Claro, hay que ir, hay que entrar en los problemas, hay que raspar la herida. Y bueno, ya llegarán momentos en que se puedan hablar de otras cosas. O bueno, ahora también se puede hablar de otras cosas. Pero yo comprendo que los cineastas estén preocupados por su país y hablen de los problemas. Me parecería muy extraño que el cine colombiano fuera un cine indolente, que hablara solamente de las muchachas campesinas que se casan con el patrón y que tienen, o las monjas que cantan. Eso, de verdad, pues yo creo que no nos merecemos eso. Aunque de pronto tendrían más éxito. Eso es como sucede uno cuando tiene hijos. O sea, a mis hijos les gustan mucho los caramelos, las hamburguesas, y yo estoy siempre tratando de que coman vegetales y que coman lechuga y tomate y esas cosas. Pues, porque hay que educar, hay que... O sea, no se puede uno simplemente guiar por el gusto del público. Yo creo que yo sé fórmulas para hacer películas que tendrían mucho público y no las quiero hacer. Quiero hacer películas que duelan. Maestro, quería preguntarle un poco acerca de cine latinoamericano. ¿Cómo analiza usted el hecho de que desde la última década prácticamente el cine latinoamericano ha estado con una división? Recientemente películas mexicanas, mexicanas, directores mexicanales, galardonados, películas aclamadas por la crítica, con una receptiva, con temas muy sensibles como lo que usted plantea. Hay muchos autores, películas argentinas también, colombianas, incluso, recientemente, pudo en Mendoza, en Cuba, se llevó un premio también, traemos el cine latinoamericano. ¿Cómo te va a traer a ver si usted de eso? ¿Cómo ve el cine latinoamericano actualmente? Yo siento que el cine latinoamericano está pasando por uno de sus mejores momentos, pero no es casualidad. Hay una tradición, o sea, yo vengo heredando la tradición del nuevo cine latinoamericano que se llamó en su momento, de Claude Rocha, de Miguel Litín, uno aprende a través de ellos y va heredando. Las nuevas generaciones seguramente han aprendido, no sé, en el caso colombiano de mí, de Lisandro Duque, de Pacho Norten, de Víctor Gaviria, dentro de todo este conocimiento se va acumulando y va sirviendo para que estas nuevas generaciones tengan mejor preparación y más entrenamiento que nosotros mismos. Y, por otro lado, se ha hecho un trabajo concienzudo de presionar al Estado para que genere leyes que protejan la creación cinematográfica. Y la unión de esas dos cosas ha sido muy positiva. Yo creo que tenemos cineastas muy valientes que, como te decía, no caen en los cantos de sirena de Hollywood, sino que insisten en hacer un cine duro, difícil, con pocas probabilidades de éxito, pero insisten y yo creo que esa insistencia terminará por generar obras que nos representen mucho y que lleven mucho público a las pantallas. O sea, yo mismo he tenido algunos éxitos en ese sentido, porque yo mis películas nunca las he hecho buscando el público y, sin embargo, la estrategia El Caracol, por ejemplo, tuvo 1.600.000 espectadores o Ilona llega con la lluvia, tuvo mucho éxito, golpe de estadio. Entonces, son películas que hablan de problemas del país y que, al mismo tiempo, pueden atraer a la gente. Y yo creo que esa es un poco la responsabilidad del autor cinematográfico, de crear cosas que sientan que son importantes e intentar que le gusten más al público. Hablemos un poco de esa relación que usted ha planteado en varias conversaciones, incluso recuerdo que la vez que yo lo vi pasar, yo lo vi en 2007, aquí en 2007, cuando usted hablaba acerca de la literatura. Esa comunión ha de existir, de que incluso usted ha llevado al cine algunas obras de actriz colombiana, principalmente, yo creo que mucho perder la cuestión de método de Santiago Bancó, acaban de mirar la lluvia de él. ¿Cómo vio usted en todo eso? ¿Cómo creo, cómo debe ser el concepto de esa relación literatura-cine? Yo creo que, desde sus inicios, el cine ha tenido una deuda de gratitud con la literatura. Desde la época de Mélié, se estaban rodando novelas de Julio Verne y siempre ha habido una relación a veces conflictiva, a veces muy exitosa entre la literatura y el cine. Y claro, desde luego, Colombia no puede ser una excepción. Cuando uno lee una novela, a veces se encuentra un universo que le interesa a uno mucho, pero que uno no ha sido capaz de imaginar. Entonces, pide prestada a la literatura toda esa emoción que ha transmitido y lo intenta hacer en una película. Es diferente. A veces uno tiene ideas. Yo, pues, en mis películas la mitad son guiones originales, son más guiones originales que adaptaciones, pero yo no distingo porque el hecho de traducir una obra literaria al lenguaje cinematográfico es casi tan complejo o incluso en algunas ocasiones más complejo que escribir una historia original. Pero son como pequeños homenajes que uno le hace a las cosas que le emocionan. O sea, yo, por ejemplo, la película que acabo de terminar, que se proyecta, que se estrena en marzo, es la adaptación de una novela cubana que sucede en Cuba y que, sin embargo, a mí me cautivó hasta el punto de decir, bueno, voy a hacer una película aunque no suceda en Colombia. El cine colombiano no tiene necesariamente que ser hecho en Colombia. Cualquier cosa que nos recuerde o nos refleje nuestra realidad vale la pena hacerlo.